Shout to the heart, you're to blame, darling you give love, a bad name Mucha policía, poca diversión, un error, un error Los tiempos están cambiando, los tiempos están cambiando Para chururú churú, para chururú chururú Si ets en strist y en buirat y necesites una más Six, 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 the number of the beast Avanti popolo, la riscosa, bandiera rosa, bandiera rosa Nos preocupa el equilibrio y son es amos del tratello Y son capasos de fernos, creure, falsos y absurds De legalización, cannabis, de calidad y barato Te voy a escribir la canción más bonita del mundo La, 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 la Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme Carmen, 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 para decirte que eres tú mi amor There goes my hero, watching as he goes Feeling like a monster Verde que te quiero, verde, verde roto, verde rama Y me recorrí la ciudad para poner un cartel en un bar Que me dijeron que estaba de moda Y que le voy a hacer si el abuelo es gay Y que le voy a hacer si el abuelo es gay Ni más ni menos, ni más ni menos I am a war before I am a man Eres muy libre si quieres confiar Solo un amigo te puede traicionar Jane is gonna go Si he de escoger entre ellos y el rock Elegiré mi perdición Un lobo hombre en París Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme Don't stop me now Cocaína para trabajar porque mi curro me lo exige It's heaven and hell Puto pa' la cola People talk that's about Talking about my generation Hasta siempre, comandante Les yuces de la ciudad Yéndeme a cabo la mar Simpatía por el débil Simpatía por Satanás ¡Segismundo mola! Matías Prats